Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson, bienvenidos a otro video de Hawkeye Star Raid y en esta ocasión vamos a hablar de nuestro querido San, todas sus habilidades actualizadas, lo último que tenemos en las 2.3 lo último, y agradecerle a todos por su apoyo, por sus likes, ya somos 11.600 personas y vamos rumbo a los 12.000 con su ayuda podemos llegar a la meta de este año que son 20.000 suscriptores, así que estamos cada vez más cerca ya me apagará esta alarma aquí, pero bien, comenzamos, lo primero a recordar que San, o sea Firefly, ya en este punto ya todos saben que es lo mismo es un personaje de la destrucción de elementos fuego, bien, un personaje 5 estrellas y también cazador de esteleron vamos a leer sus habilidades para entenderlo aún más el personaje vamos a dejar esta imagen y comenzamos con las habilidades habilidad básica, infle daño un 50% de su ataque como daño de fuego a un enemigo ahora habilidad a básico mejorado páramo humeante cura, se cura un porcentaje de su vida máxima y causa daño de fuego a un solo enemigo muy bien, o sea, además de un básico tenemos también un básico mejorado ahora habilidad básica, consume un porcentaje de su vida otra vez, muy parecido a Blade y causa daño de fuego a un solo objetivo si la vida no es suficiente al porcentaje que necesita la habilidad básica para activarse, por ejemplo, Blade un 30% si él, o sea, no tiene el 30% de la vida se queda con un punto, igual que Blade y ataca, y hace daño con su básico muy bien y si el enemigo está en efecto de ruptura él recupera energía muy importante llevarlo con personajes que no incrementen el efecto de ruptura como por ejemplo el 13 Caminos de la Armoria que sí, va a funcionar genial con él ahora, habilidad básica mejorada devorar con fragración cura un porcentaje de su vida, de su propia vida máxima y causa daño de fuego a un solo objetivo y a los enemigos adyacentes aquí viene algo parecido a Blade que hace daño a hasta tres enemigos como todo lo de la destrucción y después del ataque si al menos un enemigo está en efecto de ruptura avanza su propia acción e inflige daño de fuego adicional a todos los enemigos o sea, hace un daño en área como hace Blade cuando activa su ataque adicional todos los ataques causados por esta habilidad te consideran como daño de definitiva o en lugar de daño de habilidad muy importante o sea, el daño va a ser brutal brutal que vamos a causar con el daño adicional decirle que San es el primer personaje que tiene un básico mejorado y también tiene una habilidad básica mejorada tiene todo mejorado el personaje todo, todo así que cuidado el personaje tiene demasiado potencial demasiado potencial pero vamos a leer su definitiva para entenderlo aún mejor porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante con el personaje y donde tiene un plus tremendo lo que hace es luz de las estrellas ardientes lo que hace es que el personaje disipa disipa todos los perjuicios personales entre en el estado de combustión primaria y avanza la aproximación al 100% invoca un kernel de enfriamiento en la barra de acción cuando el cooldown del kernel entra en acción sale del estado de combustión primaria le voy a explicar realmente que es lo que hace si San está en un estado por ejemplo electrocutado quemado un estado de esos inmediatamente se le quita y entra se emprenden llamas y se adelanta su acción aquí es donde el mismo se mete un bufo de un daño tremendo que va a causar y también aparece en la barra de acciones de turnos aparece una barrita que es la que va a indicar cuánta cantidad de tiempo le queda con ese plus de la definitiva ese bufo de la definitiva cuando el contador baja hasta cero entonces ya él sale de ese estado de plus pueden ver aquí esta foto que le enseño básicamente para que tenga unidad de cómo se ve como pueden ver ahí se ve bellísimo con esas dos espadas esa capa que le sale de color verde doble espadas fuego en el pecho o sea se ve bellísimo bellísimo pero como le estoy diciendo el personaje toma un plus pero a unos niveles brutales que no me imaginaba un personaje con tanto tanto daño como tiene Blade San perdón San San y que tiene de los estilos que más me gustan del juego que es un estilo parecido de sacrificar vida para hacer más daño me encanta me encanta realmente el personaje pero vamos a leer también su talento porque este personaje también tiene tres talentos tiene todo multiplicado este personaje es increíble talento número uno combustión primaria lo que hace que cuando se encuentra en el estado de combustión primaria o sea en el estado de la definitiva aumenta la velocidad a un valor fijo y aumenta el daño infligido a un porcentaje del efecto de ruptura convertible si tiene efecto de ruptura hace aún más daño o sea llevarla con Raume llevarla con el trasacaminos y armonía va a ser brutal además el ataque y la habilidad básica se cambiarán a su versión mejorada hay 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 chicos hay que entra la cosa buena con el personaje tener todo mejorado es brutal o sea vas a tener el básico mejorado y la habilidad básica mejorada talento el otro talento el número 2 barrera champuscada reduce el daño recibido en un porcentaje del HP perdido cuando se encuentra en el estado de combustión primaria esta reducción de daño aumenta aún más en una cantidad cantidad fija o sea va incrementando conforme él va perdiendo vida entre más vida va perdiendo más menos daños recibirá o sea se vuelve prácticamente como si tú tuvieras en el equipo a Fushan pero él solo entre menos vida va perdiendo así que va genial y la última talento luciénagas luminosas cuando no esté en el estado de combustión primaria cada vez que cambie el HP actual se regenera energía según la relación entre el cambio de la vida y la vida máxima o sea el tercer talento siempre estará activo porque cada vez que nosotros lancemos una habilidad sea básica una habilidad básica o el básico mejorado estamos cambiando el patrón del contador del HP porque recuerden el básico mejorado lo que hace que te cura y la habilidad básica lo que hace que te hace perder vida por lo tanto cada vez que haga un cambio en nuestra barra de vida se activa el talento luciénagas luminosas y lo que va a hacer entonces ayuda a no recuperar más energía para poder entrar a la definitiva si tú le pones cuerda por ejemplo en la beta lo hemos utilizado con cuerda y tú tienes la definitiva súper rápido súper rápido chicos me sorprende la cantidad de energía que recupera porque al combinarlo con su talento y ese cambio o sea la cuerda en energía y ese cambio si encuentras energía por ahí no sé en algún o sea efecto de rotura luego le busca mucho y ataque es vida y ataque o sea va genial el personaje va genial pero como le digo el personaje brutal y también decirle que aquí para el gameplay lo que nos quieren mostrar es que cuando Firefly y el traje el San están sincronizados al 100% es cuando toma el aspecto de la definitiva que ven en la imagen o sea que cambia su estilo totalmente o sea el San que conocíamos es totalmente diferente al que vamos a tener en los gameplay en cómo son sus ataques de brutales porque se ven más brutales con las espadas que a puño limpio obviamente tira a puño limpio antes de la definitiva pero cuando está en la definitiva sus ataques son brutales vamos a leer ahora su técnica porque como pueden ver todo es multiplicado con este personaje todo es por 2 o por 3 la técnica pasa lo mismo también técnica al entrar en combate de esta manera tiene una probabilidad fija de insertar una debilidad de fuego a todos los enemigos sin debilidad al fuego reducir su resistencia al fuego o sea le ponen la debilidad le reduce la resistencia al fuego que dura algunos turnos luego causa daño de fuego a todos los enemigos como una explosión seguimiento de bonificación aumenta la resistencia de desventaja de control de masas te sube la resistencia para que no te agarre y seguimiento de bonificación cuando está en el estado de combustión primaria obtiene un aumento de daño de fuego como pueden ver aquí este personaje es que vale por dos recordemos que tenemos dos personajes dos identidades Firefly que es el conductor es un personaje aparte con sus habilidades también que lo vamos a utilizar en el mundo abierto por cierto en el mundo abierto estaremos con Firefly podemos verlo también cuando en la lista de personajes podemos ver a Firefly pero también podemos ver a Sam a los dos va a ser el único personaje que vas a poder ver sus dos apariencias entonces como son dos el traje tiene inteligencia propia y Firefly es aparte cuando ambos entonces se combina por eso entonces que tenemos básico mejorado habilidad básica mejorada tenemos tres talentos tenemos prácticamente tres técnicas también o sea este personaje creo que es el personaje de la vía de la destrucción más completo en general tanto como DPS como soporte como sub DPS como tanque o sea el personaje llena todo es que llena todo no se le puede no tiene ninguna pega en pocas palabras dominicana en mi país no tiene ninguna pega el personaje está brutal pero vamos a leer vamos a seguir leyendo y vamos con los Eidolons el primer Eidolon al lanzar la habilidad básica mejorada con fragración devoradora antes de que se inflija el daño se insecta una debilidad al fuego en el único objetivo central que dura algunos turnos este efecto ignora la resistencia de total la resistencia obviamente al fuego porque es que vamos a ir pero ignora la resistencia a todo o sea que cuando tú estás en tu definitiva y tú vas a atacar con la habilidad básica mejorada al enemigo le pones debilidad al fuego como pasa por ejemplo con con el pistolero que con la definitiva le pone la debilidad de físico en este caso va a ser con San con fuego para que tú puedas hacer rupturas siempre con el personaje entonces es brutal porque vamos a intentar siempre entrar en la definitiva para abusar de los básicos mejorados y la habilidad básica mejorada el primer ídolo lo vuelve brutal el personaje brutísimo el segundo al recibir una bonificación la duración de este beneficio aumenta un turno o sea el beneficio de dejarle puesto la debilidad fuego a los enemigos dura un turno más muy importante cuatro cuando estés en el estado de combustión primaria al derrotar un enemigo la acción del kernel de enfriamiento se retrasa este efecto puede activarse cuando como un máximo de de un de un número de dos veces era determinado de veces durante cada combustión primaria cada combustión primaria vamos a tener dos más o sea dos como un porcentaje alto de reducción del enfriamiento o sea para durar más en la definitiva y poder reventar todo entonces el cuatro idolon también lo vuelve aún más potente porque te mantiene en la definitiva mucho más tiempo y en ese tiempo recuerden que es donde tenemos todo mejorado habilidad básica mejorada y básico mejorado por lo tanto vamos a reventar todo y el último cuando está en el estado de combustión primaria cuando termina su turno gana una acumulación de fuego celestial lo que aumenta el daño infligido por la última y maximiza algunas acumulaciones cuando finaliza la combustión primaria elimina todas las acumulaciones de fuego celestial el 6 lo que lo vuelve es un dios totalmente lo vuelve es un dios lo vuelve literalmente el mejor personaje de los cazadores de esteleron pero va a ser un poco tedioso conseguirlo no hay muchas jades después de hackeron no hay muchas jades pero hackeron y aventurines pero intentaremos por lo menos sacar el idelon 1 sería bueno por lo menos el idelon 1 chicos lo vuelve brutal el personaje es el que más necesitan creo para volverlo sumamente roto pero bien esto es todo lo que tenemos de san pueden ver es un personaje muy completo es el personaje más completo que ha salido hasta ahora en todo el sentido de la palabra especialmente como de pez muy completo de la vida de la destrucción es el personaje más completo que ha salido espero que les haya gustado el video recuerden en la descripción tiene nuestro grupo de discord también tienen el link para hacer sus donaciones también tienen el link para el correo para contactarnos con nosotros asunto de negocio aportaciones y sin más me despido mi nombre es jackson se me cuidan chicos adiós